¿Más allá? ¿Cuál? ¡Acción! ¿Se te ocurrió que solo escaparte? Sí. ¿Seguro que no te ha mandado tu madre? No. O sea, que tu madre no sabe nada de esto. Que no. ¿Puedo? Sí. ¿Quieres algo de comer? Pues Ismael quiere conocer a su padre, pero su madre no le deja, lo tiene escondido y tiene que hacer todo por todo para ir a por él, a por su padre. Oye, llama a tu madre, que me vas a meter en un lío. ¡Llama! Me gritará y me dirá que vuelva. Hombre, pues claro que te va a gritar. Yo también te gritaría. Es la madre Ismael, yo soy su pareja, Luis, y... A quien quiero mucho. Eso dice. La historia es que nuestro hijo, bueno, en realidad es su hijo que ha tenido con otro muchacho, pero yo lo he criado. Un día decide escaparse de su casa y venir a Barcelona a conocer a su padre biológico. Y eso es lo que motiva toda la trama de la historia. Realmente nos encontramos aquí, bueno, venimos a recoger al chaval y ella tiene un reencuentro con este que fue... El amor de mi vida. El padre de su hijo. Y el amor de su vida, no hacía falta decirlo. Oye, ¿no habrá llamado a la policía? Mira, vamos a hacer una cosa. Si tú no llamas a tu madre, yo no llamo a Félix. Soy abuela por primera vez de Ismael y vemos la historia de una familia desestructurada a través de los ojos de mi nieto, de Ismael. Y entonces él hace, de alguna forma, que nos volvamos a reencontrar. Entonces ella es una mujer muy independiente que ha intentado criar a su hijo, que es Mario Casas. Es muy independiente, pero al mismo tiempo han perdido esa relación que se suele tener cuando ya son mayores y ya te vas contando más las cosas. Y de hecho aparece Ismael, que es el hijo de Félix, de Mario. Y bueno, pues hace que nos juntemos otra vez y que volvamos a tener una buena relación. Loco, tengo que contarte una cosa. Va, va, no, no me jodas, Chino. Hoy no puedo, de verdad, lo que sea, lo hablamos mañana. Es urgente, profe. La paz no está detrás de Bonobo. Otra vez. La tienen tomada con él. Pero esta vez no ha hecho nada, te lo juro. Hace mucho que no pasa. Tienes que hablar con ellos, que lo dejen en paz. Sí, como que me van a hacer caso. Hostia, tío, tú nos convences con esas cosas tan guays que se van a decir... Va, 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 no, no me jodas, Chino. Hoy no puedo. Así que dile a Bonobo que se quite del medio esta mañana. Sí, pues se lo tendrás que decir tú, porque eres el único que escucha. Si me escuchara no estaría metido en líos cada vez por tres. Interpreto a Félix Ambrós. Soy, bueno, hago también del hijo de Belén Rueda. Soy educador social en la peli. Estoy perdido en la costa. Vivo solo hace unos ocho años. Y te podría decir que es un romántico, ¿no? Se ha quedado enamorado hace años de una chica y se ha quedado estancado en ese sitio. Y va a tener que superar muchos miedos, muchas inseguridades que tuvo una vez. Y se va a encontrar de nuevo con esos conflictos. Con el de su madre, con la aparición de su hijo, con el de la chica que un día estuvo enamorado. Pero bueno, es un personaje distinto tal vez a lo que he hecho hasta ahora. Oye, ¿tú sabes que le puede gustar a un niño de ocho años? El meu personatge es diu, o sigui, no es diu Sergi, però també acaba en vi, es diu Jordi. Per fer un català que viu aquí, en aquest paratge incomparable, en aquest lloc. I de fet és el personatge que els acull a casa seva una mica. És el testimoni, el testimoni de tot el que passa. D'aquesta retrobada d'aquesta família que s'està reconstruint, sembla ser, no? El meu personatge és el molt amic del Fèlix, el personatge que fa Mario Casas, i és el que d'alguna manera... ...quasi bé tot el que faig passa a prop de la Nora, de la mare del Fèlix. ...que es vaig agafar la vela enruada, no? De fet, tenim un acostament... ...entre comi i de folioteig. ...no hay nada que no se arraile con un poquito de lubricación. Bueno, un martillazo en el sitio de cuál. Sin ánimo de defender, prefiero que la vea un experto. ¿Estamos hablando de la cáldega? Ismael lo que provoca, todos estos personages que están como congelados en un lugar de bienestar, pero de sentirse que emocionalmente estaban correctos, pero en realidad estaban paralizados, Ismael, bueno, pone en marcha una situación que hace que todos queden absolutamente por un lado expuestos a verse tal cual están, y a ninguno le gusta mucho el reflejo que encuentra, pero sí empiezan como a recolocarse como para poder seguir a partir de ahí, ya como desde otro sitio. Casi todos los personajes viven en refugiados. Personajes como el de Jordi, ha comprado una vieja casa, la ha convertido en hotel, etc. Pero de algún modo es un escondite. Félix, en su actividad, en esta casa rara que ha comprado, no era en su restaurante, en su vida cotidiana súper ocupada. Tiene todo bajo control, en su necesidad de tener todo bajo control. Alica, la madre de Ismael, en borrar la única historia que la conmovió bondamente en su vida, y Luis en aceptar no ver. Y justamente Ismael, que es el único que no vive refugiado, pero simultáneamente su mestizaje hace que claramente no pertenece al sitio, es el que los pone en movimiento y los saca de su escondite, los saca de su refugio. Y la verdad que tenía una necesidad enorme de centrarme en el afecto, como de recuperar en mi relato la ternura, que siempre me dio un poco de pudor y le esquivé un poco. Y yo siento que es desde ahí, desde la recuperación del afecto, desde la ternura, desde el mirarse otra manera, que estamos construyendo esta película.